Oí que los chinos inventaron los zancos para sobrevivir entre los pandas. Eso fue antes de construir la muralla. Después, sólo el emperador podía usar los zancos. Bueno, tuve que escondérselo a mamá, pero busqué los clasificados y por fin encontré... Eso explica la espesa nube de licor que percibí. Tú me robaste mi vida. ¡Sam, hola! ¡Estaba a punto de llamar! ¡No, por Dios! ¡Resiste, Malcolm! ¡Yo te salvaré! ¡Sam, tienes que escucharme! ¡Tranquilo! Había de control remoto. ¡Demonios! ¿En qué pasillo están los desarmadores? ¿Qué batería son las doble A? ¡Ya, las chiquitas son las más chiquitas! ¡Sam, por favor, escucha! No, no podré huir de él. Es muy bueno. No le ganaré en zancos jamás. No con zancos, pero sí con patines. Está bien, tu hermano tuvo el funeral que quería. Ahora que nos devuelvan el dinero de la bandera. ¿Qué pasa? Una vez más, la mente triunfa sobre... Esto duele más de lo que parece. Estás cerca de ser un yankee muerto. Lo extraño es que siempre supe que moriría así. Está bien, Dios. Ya te divertiste. Por favor, me conformo con el menos espectacular de los milagros que tengas. Solo...